¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestro canal de YouTube nuevamente. Un saludo muy grande a toda la comunidad de EGG. Siempre les recuerdo que se suscriban a nuestro canal de YouTube. Estamos subiendo entrevistas, contenido. Estamos pensando mucho aporte de valor para todas las personas que se están capacitando en programación desde cero, también en full stack y todos y todas los que están viviendo la cooperación desde adentro en procesos de aprendizaje. Mi nombre es Ignacio Esteller y a continuación te quiero presentar a Silvia Luna. Silvia es de San Miguel de Tucumán, República Argentina. Es estudiante de programación desde cero y me contó su experiencia en esta capacitación. Dice que es una búsqueda de curiosidad constante. Todo el tiempo se incentiva el descubrir cosas nuevas, el intentar resolver los problemas en equipo y en cooperación. Al principio se sintió un poquito incómoda, no se hallaba. Me encanta la frase que utilicé. No me hallé, no me sentía, pero de a poquito empecé a trabajar esas habilidades blandas para conectarme con gente de toda Latinoamérica y aprender con ellos. Noche, tarde noche y tarde noche con distintos equipos, con esta rotación que tiene la metodología de cooperación. Pudo conocer un montón de gente y lo está disfrutando muchísimo. Con ustedes, Silvia Luna de Tucumán. Testimonios. Programación desde cero. Bueno, Sil, gracias por este tiempo y preguntarte cómo ha sido esta experiencia hasta ahora con programación desde cero, con esta metodología de cooperación. ¿Cómo te has sentido? ¿Qué experiencia has tenido? La verdad que me encantó. No me imaginaba que iba a ser tan apasionante en un punto y la verdad que me gustó. Lo que empezó como un ya veo qué onda se convirtió en algo como tengo ganas de seguir. Me llama mucho la atención. Creo que es la carrera que tenía que haber seguido desde un principio, no sé. Me gusta y nada, que la gente disfrute, que aproveche la oportunidad. Buenísimo. Hay una especie de disfrute más allá de que uno estudia cosas técnicas, lógicas, resolución de problemas, pero he percibido eso en varios entrevistados y entrevistadas de ese disfrute de cada clase. ¿Cómo te has sentido en cada dinámica de estudio? La verdad, en un principio se siente un desafío. Es algo en lo particular nuevo para mí, entonces como desafiante, pero a la vez no te digo que es como otras materias que agarras y no te gusta. Al contrario, es algo que te lleva, que te despierta curiosidad y que no te quedas, por ejemplo, en un solo tema. Tienes ganas de seguir y de seguir. Es como que te llama, es una ola que te lleva y es una ola de curiosidad. Empezás con un tema, querés seguir con el otro. La verdad que en cuanto como viene encaminado, me encantó. No me iba a imaginar que esta modalidad iba a llamarme mucho la atención y me iba a despertar mucho la curiosidad. Buenísimo. Y con la modalidad, ¿qué anécdota o qué experiencia me puedes contar esto de de repente ayudar a alguien y decir, bueno... O sea, primero no me había llamado la atención en un punto que no me había gustado. Porque nosotros, como todo el que viene de hacer una carrera, siempre está acostumbrado que llegue un profesor con la pizarrita y te explique y te digo qué es lo que tienes que hacer y primero te explica el tema y después avanza. Esto era como, no, era un montón de gente desconocida que estaba hablando de programación y yo en cero porque jamás vi programación en mi vida y no me hallé. Y estuve por dejar el primer orden. Pero encontré compañeros que me ayudaban y era lo más loco. Y entonces, al ver ese tipo de motivación, bueno, seguí. Y al día siguiente fue diferente. Y al otro día ya era yo la que animaba al otro grupo a seguir. Y la verdad que se fue haciendo una cadena de gente que hoy por hoy, cada vez que nos encontramos en un grupo, nos conocemos. Y eso es lo más fascinante. Gente que no te ibas a imaginar nunca conocer de otros países también. Éramos, la verdad, una experiencia muy buena. Perfecto. Y me contabas recién que tenés trabajo, que tenés familia. Exacto. Y llegar a la noche a estar tres o cuatro horas conectada estudiando con gente que no conoces, diversa, y pasarla bien, me imagino que también fue exigente. ¿Cómo te arreglaste? ¿Cómo disfrutas ese final del día capacitándote? Primero que me desconecto de las cosas que hago, porque es algo totalmente diferente a lo que hago en la mañana. No solamente trabajo y tengo familia, sino también estoy haciendo un posgrado en Recursos Humanos. Entonces, todo el día estar constantemente en movimiento y agarrar algo totalmente diferente a lo que hago es como hasta un cable a tierra. Hoy por hoy es como lo que me desconecta de todo lo que hago en el día y me extrapola algo totalmente diferente y que como que me mantiene la mente ocupada en otra cosa. Buenísimo, buenísimo. Gracias. Sí, la estoy disfrutando mucho esta charla. Y preguntarte también por... ¿Sentís que has desarrollado algún otro tipo de habilidad en esto de estudiar en cooperación con respecto a lo más blando? Decir, bueno, al final estoy desarrollando mucho... En cooperación. Claro. En un punto te llegas a sentir como que necesitas que las personas te vayan acompañando. Si vos agarras el tema, te despierta cierta solidaridad de que esas personas también tengan esa motivación que tenés vos. Entonces, querés ayudarlos. La cooperación viene sola. A veces es que ponerle en otros talleres y te ves obligado a cooperar. Aquí no. Aquí es como que despiertas solo. Te motivas tanto y te reconforta tanto sentir que lo vas aprendiendo, que necesitas compartir ese confort con otras personas. Esa salida de esa burbuja de confort que vos tenés y que se experimente, que está muy bueno, necesitas que otras personas también lo compartan con vos. Creo que a varios de los que estamos ahí nos pasa lo mismo. Qué bonito, qué bonito. Te voy a hacer las últimas dos preguntas. Dijiste que se te despertó más que una curiosidad, una energía dentro de decir, bueno, tal vez podría seguir en este camino y el día de mañana transformarme en programadora. ¿Qué visualizas a futuro a través de esta capacitación? ¿Qué te gustaría lograr? Me encantaría engancharlo con lo que estoy haciendo. He visto que hay muchos ejercicios que tienen que ver con la rama que estoy haciendo ahora. Y me encantaría en un futuro, si Dios quiere, cuando yo tenga mi consultoría, contar lo posible de saber pedirle a los profesionales qué es lo que yo necesito que desarrolle. Esto es una herramienta importante. Quizás, si no la tenés, a grandes rasgos intentas pedirle algo, pero a las personas que necesitas que lo trabajen no te lo van a entender. Necesitas cierta especificidad. Y ahora sí, como que entiendes un poco más, o si llegaras a pedir algún programa en particular o algo, sabés qué es lo que necesitas con lo que ellos te ayuden. En el mundo de la programación hay un rol que se llama el project manager, que generalmente tal vez no programa, no está en la trinchera de la programación, pero sí es quien lidera ese proyecto y tiene que saber pedir, gestionar equipos, gestionar necesidades, cambiar de rumbo en un proyecto. Y me parece que con toda tu formación de administrativa, de recursos humanos, me parece que saber de programación también te puede nutrir por ese lado. Decir, bueno, yo lidero este proyecto y el que lidera sabe de todo lo que se está hablando y cómo se ejecuta incluso. Exactamente. Por ahí tener la herramienta de lo técnico en cuanto a la programación te ayuda muchísimo porque la otra persona te va a entender qué es lo que puntualmente estás necesitando. Llega a la necesidad tuya en ese momento. Que sí, me ha pasado en otras empresas donde por ahí capaz que contratás algún paquete, algún enlatado en particular y no, o sea, por más que le cuentes la necesidad, quizá ellos entienden a su manera y te proponen algo que al final no tiene ya nada que ver con lo que vos querías puntualmente. Y siento que esto sí te reayuda para saber comunicarte y comunicar tu necesidad. Maravilloso, Sil. Última pregunta, ¿qué le dirías a esa persona que tal vez estás esperando el primer día de clases? Ya con tu recorrido, ¿qué consejo le darías a nivel de las habilidades blandas como para conectarse con sus compañeros? O ya que vos llevas un recorrido, ¿qué le dirías? Primero que aprovechan la oportunidad porque pocas hay como esta y vienen muy bien. en un principio se van a sentir como que son sapos de otro pozo, pero muy por el contrario, después se van a hallar con un montón de personas que están en la misma que ustedes y que seguramente lo van a disfrutar igual que yo. Y nada, que aprovechan la oportunidad de sentir esa colaboración espontánea porque en otros lugares no se da y entonces está bueno no solamente sentir a alguien de tu propio país o alguien, cuando despertas curiosidad en otros países y te terminas dando cuenta que todo se conecta, entonces se siente algo totalmente diferente a lo que uno venía como vivenciando en otras talleres o en meetings. La verdad que es algo enriquecedor lo que terminas sintiendo. Disfruté mucho la charla con Sil, espero que vos también lo hayas disfrutado, podés dejarnos tu comentario en este video y también podés interactuar sobre estos videos o nuestros contenidos en las redes sociales. Estamos en Instagram como Egg Cooperation. Recordá de suscribirte a nuestro canal de YouTube, dale a la campanita porque cuando subamos un nuevo contenido te va a avisar directamente a vos. ¡Nos vemos!